Porque me amaste a mí, y me diste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que mi vida, te amo más que mi vida, te amo más que mi vida. a amar. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a ti. Amén. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí.